Bien, continuamos con más información y es momento de trasladarnos hacia el Congreso Nacional donde se encuentra César Uceda, porque en este momento ya se ha presentado un proyecto para poder conocer cómo se va a desarrollar el tema de las mesas ciudadanas. César Uceda, con usted toda la información. Muy buenas noches. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, compañeros en estudio principal. Tal como usted lo menciona, en este preciso momento que nos acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, el abogado Russell Tomé, porque dentro de algunos instantes estaría siendo presentado este proyecto por iniciativa del Poder Ejecutivo para la creación de las mesas ciudadanas. En este sentido, diputado, hay algo que genera bastante controversia. Es que presuntamente se quiere derogar este proyecto de ley que da vida al Consejo Nacional Anticorrupción. Buenas noches. Bueno, recibimos del Poder Ejecutivo el proyecto de las mesas de participación ciudadana. Ya se tornó a una comisión de dictamen. Ellos deben de hacer un amplio trabajo de revisión y de estudio. Uno de los componentes que viene es que ahora se va a realizar de forma patriótica, sin emolumentos. El FONAC tiene un costo, tiene un presupuesto. Este viene sin presupuesto porque va a ser patrióticamente. Y, por supuesto, todos sabemos que el FONAC fue creado en 1994 y tenía una visión. Pero en este momento, en estos últimos 12 años, fueron cómplices de la narcodictadura. Y el FONAC ya no tiene legitimidad ante el pueblo hondureño. Ya no tiene credibilidad. Ya no es convocante. Ya no se le tiene ninguna confianza. Y me parece, con muy buen criterio, la presidenta Irizio Mara Castro, en Consejo de Ministros, con los ministros de Planificación y el ministro y los demás ministros, envió este proyecto para que aquí en el Congreso le demos estudio a la aprobación de las mesas de la participación ciudadana. Y ahí quedaría derogado el FONAC como foro. Porque ahora ya no se va a tener un foro, sino que va a tener una mesa de participación ciudadana donde se van a involucrar a todos los sectores y donde van a poderse construir políticas públicas sin costos económicos para el pueblo hondureño. Sino que al contrario, con todo el deseo de participar, con todo el deseo de que sus iniciativas y su visión sean incorporadas por el gobierno de la República y después se conviertan en leyes en el Congreso Nacional. Estas mesas de participación ciudadana, diputado, ¿no sería más la creación de una entidad, un elefante blanco, una entidad para contratar a personas, clientelismo político? No. Muy interesante la pregunta a través de BTV. No hay clientelismo político porque no se percibe ningún emolumento. Los que vienen a esas mesas de participación ciudadana vienen de forma patriótica. Es decir, adonoren. No tienen un cobro, no tienen un sueldo, sino que lo hace con una visión. Por ejemplo, convocamos a los sectores de las centrales obreras para hablar un tema de cómo generar más empleo. Entonces, van a venir porque están interesados. Va a venir la empresa privada, van a venir los otros sectores. Si hay un tema agrario, se convoca a todas las organizaciones campesinas, se convoca a la Federación de Agricultores, Ganaderos y todos para definir una política pública en el agro. O sea, es con la participación, por eso se llama Mesa de Participación Ciudadana. Hay que entender que estamos en un gobierno democrático y le vamos a dar amplia participación a todos los sectores. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado al diputado Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional, en donde menciona que no, no se le estaría dando el tiro de gracia al Consejo Nacional Anticorrupción. Lo que se busca es quitar esa entidad o institución que desafortunadamente fue desacreditada por sus autoridades. En este sentido, nosotros, compañeros, compañeras, regresamos con ustedes.